¡Tranquilo Gus! ¡Vamos, Juan! ¡Que tenemos a dos! ¡Tranquilo! ¡Cuidame mi remer, hijo de puta! ¡Tranquilo, Juan! ¡Más arriba, Juan! ¡Tranquilo, Juan! ¡Tranquilo, Juan! Es difícil sacárselo de Juancho, la puta, ¿eh? ¡Vamos, Juancho! ¡Branchate! Bien, Juancho, por ahí. Esgrima ese brazo. Esgrima el brazo. ¡A fondo! ¡A fondo! ¡A fondo! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho!acked coronavirus! ¡Vamos! ¡Quedate ahí, Juancho! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Juancho! Tranquilo, Juancho, la mano. Tranquilo, Juancho, la mano. Tranquilo, Juancho, la mano. Tranquilo, Juancho, vamos, vamos, Juancho, ya termina, ya termina, ya termina, ya termina, Juan. ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho! ¡Vamos, Juancho!